El Consejo de Estado podría tomar este jueves 7 de diciembre una decisión frente al proceso que se sigue en contra del Contralor Municipal de Vallupar, Álvaro Castilla Fragoso. El proceso es seguido tras una demanda de nulidad electoral presentada por el defensor del pueblo del Cesar y candidato a Contralor Municipal, Omar Contreras Ocarrás. Lo que revisa el Consejo de Estado es la apelación de la sentencia de 21 de septiembre de 2016 del Tribunal Administrativo del Cesar, que negó las pretensiones de la demanda en medio de control que pretende la nulidad del acto de elección del señor Álvaro Luis Castilla Fragoso como Contralor del municipio de Vallupar, Cesar, para el periodo 2016-2019. En las actuaciones del proceso, el pasado 16 de noviembre se escribió que, agostados los términos para pronunciarse respecto del recurso de apelación y para alegar y conceptuar, se informó al despacho lo sucedido en esos lapsos y se ordenó su traslado al despacho para fallo. Así las cosas. En la sala número 2016-59 de la sección quinta del Consejo de Estado, programada para las 9 de la mañana de este miércoles 7 de diciembre, se ha andado el fallo en el proceso que sigue Omar Contreras Ocarrás contra Álvaro Castilla Fragoso por demanda de nulidad electoral como Contralor Municipal de Vallupar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!